Cassius Clay, a punto de convertirse en Muhammad Ali, tenía tan solo 22 años cuando consiguió su primer título mundial de los pesos pesados contra el campeón Sonny Liston. Miami, Florida, 25 de febrero de 1964. Efectivamente, Miami y 25 de febrero de 1964. Charles Sonny Liston daba una oportunidad a Cassius Clay. Había tratado de rehusarle durante mucho tiempo el boxeo de Muhammad Ali. A partir de ese momento, así se le conocería por su integración en los musulmanes negros, se había convertido al islam. Y no quería, en absoluto, Charles Sonny Liston y sus mentores dar una oportunidad, como decimos, al gran Cassius Clay. Observen al jovencísimo Cassius Clay, aquí con 22 años, qué movilidad tan extraordinaria. Con su 1,90 de estaturas, un 96 kilos de peso. Enfrentado con el oso feo, que así es como se le conoció a lo largo de la historia a Charles Sonny Liston, al campeón. Al hombre que nació en San Francisco de Comte, en Arkansas, un 8 de mayo de 1932. Diez años, por tanto, mayor el campeón, el hombre de menor estatura, Charles Sonny Liston. Un 85, según los anuarios, por 1,90 de Cassius Clay. El récord profesional de Liston, en cualquier caso, era extraordinario. 36 combates con 35 victorias y una derrota, 25 triunfos por knockout, un 71% de victorias antes del límite. Pero curiosamente, curiosamente, era un hombre con una pegada tremenda, con una pegada demoledora. Le habían puesto mil y una chinitas en el camino, hasta que le dieron la oportunidad de proclamarse campeón mundial en 1962, al batir en un solo round, han oído ustedes bien, en un round, nada más y nada menos que a Floyd Patterson. Un año más tarde, en el 83, perdón, en el 63, queremos decir, en Las Vegas, noqueaba también en el primer asalto al mismo boceador, al gran Floyd Patterson. Finalmente, los hombres que rigen el boxeo, le habían obligado, entre comillas en ustedes la palabra, a dar una oportunidad a Cassius Clay, pero como decimos, el boxeo que Cassius Clay practicaba, no le iba en absoluto al bueno de Liston. Liston ha empezado bien, con una buena serie de golpes de izquierda, pero Clay ha comenzado a bailar, y sus golpes, aunque no impactan en Liston, pero le valen para mantener a este fuera de la distancia. El oso feo, por su menor estatura, lo que tiene que hacer precisamente es eso, tratar por todos los medios de acortar distancias, levantar la guardia, penetrar en la tupida estrategia de Cassius Clay, que hasta el momento, con unos desplazamientos de piernas, lo está haciendo magníficamente bien, está acreditando ser un boxeador de muchos quilates, aquí ya deslumbró al mundo entero. Era la primera oportunidad que tenía Cassius Clay de proclamarse campeón del mundo. Dos estrategias totalmente contrapuestas, como pueden apreciar, cuando nos vamos directamente al segundo round. Sonny Liston era un pegador frontal, pero hay que recordar, quizá, que aquí estaba un poco en el declive de su carrera, no por el número de combates que había disputado, porque tan solo eran 36, pero era un hombre con una vida muy difícil, con una vida sumamente complicada, había estado en diferentes ocasiones en la cárcel, por atraco a mano armada, y el cura de la prisión fue quien le inició precisamente en el pugilismo. No obstante, se hablaba de que tenía relaciones también con la mafia, en fin, un hombre muy controvertido, y un hombre que no gozaba de las simpatías del público en general, y por supuesto, ninguna de las autoridades federativas. En cambio, Cassius Clay, el hombre que había ganado la medalla de oro en Roma en 1960, en el peso semipesado, este sí que gustaba, además era un auténtico chollo para los periodistas, periodistas, siempre con esas declaraciones altisonantes, recordamos todavía cómo fue a pedirle una oportunidad a Sonny Liston, con un tarro de miel, llamándole oso feo, e invitándole a que cogiera la miel, como decía él, para cazarle después. Pueden apreciar que esa izquierda maravillosa de Cassius Clay pone en muchas dificultades a Liston, este bracicorto y fuera de distancia, no ve el momento de meter sus poderosos golpes, un hombre que a lo largo de su carrera había peleado con lo más difícil, con lo que nadie quería, y a todos había conseguido derrotar, excepto a uno, pero hombres como Josie King cayó por KO en el tercer asalto, Zora Foley en 1960, tan solo aguantó tres rounds en pie, el mismo Cleveland Williams, por KO técnico en dos asaltos, Nino Valdés, ¿le recuerdan ustedes, Nino Valdés? Pues KO en tres rounds en 1959, un boceador, como decimos, extraordinario, Billy Hunter en el 58, solo en 1954, Martin Marshall le había conseguido derrotar por puntos en Detroit, en ocho asaltos, y en una pelea donde hubo sus más y sus menos, nos vamos a ir al tercer asalto de este campeonato del mundo, escenificado en Miami Beach, el 25 de febrero de 1964. Liston comienza a ralentizar un poco su ritmo, quizá ya como consecuencia, de que empieza a estar cansado, los golpes, especialmente en upper, por parte de Cassius Clay, ahora Clay era un vendaval, observen si no ustedes, qué velocidad, poco a poco Liston va recibiendo un castigo considerable, ese jab de izquierda, ese famoso picoteo como una avispa, o como una abeja, como ustedes prefieran, estaba poniendo tumefacto el rostro de Sonny Liston, Sonny Liston, desde luego con mucho, infinitamente menos, talento pugilístico, no ve la forma de penetrar en la bien montada guardia de Cassius Clay, que además con esa velocidad endiablada y con ese juego de piernas, está sometiendo un durísimo castigo al campeón, y ya en este momento, todos estaban totalmente de acuerdo, de que de no surgir un golpe tremendo, un golpe poderoso por parte de Liston, finalmente la victoria sería por puntos para Cassius Clay, trata de acortar distancias, trata de llevarle a las cuerdas, trata de someterle a un pressing, pero es una y otra vez, Cassius Clay con ese jab de izquierda, el que mantiene a distancia, observen ahí que bien hace rodar los golpes, cómo se marcha, dando un pasito atrás, dejando fuera de la distancia al campeón, y ahora es el que ataca una y otra vez, con el jab de izquierda, tratará después de meter esa derecha recta, que tantos triunfos le habían dado hasta el momento, recordar que el récord de Clay, aunque no era un récord dilatado, si era un récord lo suficientemente interesante, como por haber tenido esta oportunidad, su palmarés, su registro personal era de 19-0, con 15 nocaos, un 79% de triunfos antes del límite, y era la primera vez que optaba una corona mundial, debutó un 29 de octubre del 60, venciendo por puntos, Sesen Raus, a Tony Hanske, un rival de esos que se llaman fáciles, en principio precisamente, para coger la confianza suficiente, dentro del boxeo de pago, en el campo amateur, ya había demostrado ser un campeón, ahora había que demostrarlo en el boxeo profesional, son muchos los boxeadores, que después de hacer, una magnífica carrera, en el boxeo con camiseta, cuando llegan al profesionalismo, no son capaces de hacer nada, quizá también sería recordar, importante recordar, que en el año 60, además de ganar la medalla de oro, en los Juegos Olímpicos de Roma, fue campeón del peso semipesado, de los Estados Unidos, estamos viendo, hemos visto ahí sobreimpresionado, aquí vamos a ver los momentos estelares, de este round, observen ahí, esa izquierda que ha fallado, después esa derecha, que ha esquivado perfectamente el Easton, doblando la cintura, ahí no llega, se marcha, perfecto, dos golpes consecutivos, le retira después, Clay con la mano derecha, la izquierda, a listo, y ahora sí, ahora es Cassius Clay, el que ha llegado con ese 1-2, que ha impactado, y ha sentido Sony Liston, momentos de gran belleza, buena realización, teniendo en cuenta que el combate, se significaba en 1964, vemos nuevamente, al inicio de este round, como Cassius Clay, el hombre de mayor estatura, es una y otra vez, quien domina claramente la pelea, a Sony Liston, siempre nos lo habían vendido, como un boxeador, sumamente peligroso, y por supuesto que lo era, sino que se lo pregunten, a Floyd Patterson, que en dos ocasiones, perdió con él, en disputa de la corona mundial, pero ante Cassius Clay, parecía un auténtico pelele, no conseguía hacer, absolutamente nada positivo, aunque quizá, en descargo de Liston, como hemos dicho antes, habría que decir, que estaba en el declive, de su carrera, comenzaba realmente el declive, no era el boxeador, que dos años antes, había peleado, por primera vez, con Patterson, y la carrera, de Ali, que comenzó el mismo año 60, inmediatamente después, de regresar, de los Juegos Olímpicos, de Roma, estaba toda, jalonada, de triunfos, quizá los más importantes, destacar la victoria, sobre Henry Cooper, por KO en 5 asaltos, sobre Archimur, en noviembre del 62, por KO en 4, Alejandro Laborante, le recuerdan ustedes, aquel gran boxeador argentino, KO en 5, y el mismo Tony Sperti, KO en 3 en el 61, en fin, un boxeador, desde luego, de cuerpo entero, un boxeador, que ya, en estos primeros compases, y cuando hacía aquí, su vigésima pelea, todos estábamos, totalmente de acuerdo, que estaba llamado, a hacer grandes cosas, vemos como Liston, no sabe buscar, ese golpe definitivo, la inteligencia, en el boxeo de Ali, así como su magnífico, juego de piernas, se lo impiden, una y otra vez, falla ese golpe de izquierda, busca, se refugia en las cuerdas, enfría la pelea, él es el que manda, se pelea donde, y en la distancia que él diga, muy superior, en talento pugilístico, en conocimientos, en todo, absolutamente en todo, e incluso en este momento, hasta en porcentaje de nocaos, se hablaba mucho, de la pegada demoledora de Liston, pero realmente, Clay había puesto a dormir, a boxeadores importantísimos, a hombres de gran categoría, ahí ataca una y otra vez, con esos golpes abiertos, esos cross, por parte de Liston, que no consiguen impactar, ahí ha tirado la mano, izquierda por delante, para después doblar con la derecha, trata prácticamente, de perseguirle por el cuadrilátero, ser él el que mande, sorprender, a Lee, pero este perfectamente, sobre todo posicionado de piernas, hay que destacar por encima, de cualquier otra circunstancia, no solamente la velocidad, no solamente el sentido, de la distancia, de Cassius Clay, sino especialmente, ese magnífico juego de piernas, que tenía sobre todo, como aquí, al principio de su carrera, cuando tan solo contaba, con 22 añitos, 22 años recién cumplidos, toda una carrera por delante, y un hombre, que maravilló a propios y extraños, fueron muchísimos, los que se aficionaron al pugilismo, precisamente como consecuencia, de la aparición de Cassius Clay, del boxeo, había hecho un arte, nos vamos al sexto round, el combate hasta el momento, claramente decantado, por puntos, para el aspirante, para el hombre de mayor estatura, para Cassius Clay, alias Mohammed Ali, a partir de este momento, era cuando, él había pedido a los periodistas, que le llamaran de esa manera, después de su conversión al Islam, había pasado algunas dificultades, en los asaltos anteriores, como consecuencia, se habló en su momento, de un líquido, que le había penetrado en los ojos, incluso estuvo a punto, de abandonar la pelea, se creía, que en la esquina, de Sonny Liston, había jugado, con artimañas, habían practicado, el juego sucio, y estaba muy preocupado, Ali, porque hubo momentos, posteriormente, aseguró, en que no veía, absolutamente nada, pero aquí, ya en el sexto round, comenzaba, a recuperar la visión, Sonny Liston, había hecho, un gran desgaste, se había, se había cansado muchísimo, el combate, pactado a 15 asaltos, no había dosificado, bien el esfuerzo, hasta el momento, y ahora Ali, recuperado, de esa momentánea, lesión, o, en fin, como hemos dicho antes, o quizá, quizá, esa irregularidad, ese juego sucio, que practicaron, en la esquina de Liston, comenzaba, hacerse, ya más claramente, con las riendas, de la pelea, no le permitía, a Liston, que entrar en la corta distancia, observen ahí, que bien lleva la mano izquierda, prácticamente caída, esa es la técnica del boxeo, observen ahí, con esas esquivas de cintura, ha dejado, fuera de la distancia, a Liston, y ahora es él, con el jab de izquierda, el que una y otra vez, está martillando, el rostro, del campeón, Liston comenzaba a ser, ya, un pelele, en los guantes, de Cassius Clay, muy superior, técnicamente diríamos, que casi, casi perfecto, si tuviéramos, que escribir un libro, sobre la técnica del boxeo, pondríamos como ejemplo, a este boxeador, maravilloso, que están ustedes, viendo combatir, por primera vez, en disputa, de una corona mundial, esto es un documento, histórico, Cassius Clay, peleando, por primera vez, y cuando además, hacía su vigésima pelea, tan solo 19 combates anteriores, ya es el dominador, claro, del combate, observen si no, Liston no sabe qué hacer, ya cansado, y es que esa izquierda, maravillosa, de Cassius Clay, además de producirle, muchísimos problemas técnicos, le había dejado el rostro, totalmente tumefacto, tenía cortes, a la altura del pómulo, y de la ceja, izquierda, hasta cierto punto, es normal, pues una y otra vez, golpeándote con el yad, finalmente, la cara refleja, el impacto de esos golpes, nos vamos al séptimo asalto, pero no es necesario, el inicio del séptimo asalto, a la finalización, del sexto, en la esquina, alegó una lesión, que aparentemente, nadie vio, y que posteriormente, se supo, que era una lesión de hombro, un desgarro en el bíceps, en fin, algo totalmente extraño, ahí ven ustedes, a Cassius Clay, es sultante, ovacionado por el público, que llenaba el recinto, y vamos a escuchar el resultado, nuevo campeón mundial, Cassius Clay, Clay defendió su título, otras nueve veces, antes de negarse a luchar en Vietnam, se le prohibió boxear, durante tres años y medio, y a punto estuvo, de ser encarcelado, por sus creencias, Sonny Liston, volvió a perder ante Clay, en mayo del 65, cinco años después, fue hallado muerto, en su casa, en extrañas circunstancias,